¡Qué hola! Es esa bandita que tranza. Hay varias banditas que me han preguntado ¿Cuáles son mis tacos de suadero favoritos? Hoy los voy a traer hasta acá, miren nada más. Metro Apatlaco, una chulada de tacos de suadero. Los mejores del condado, los mejores de la región. Cáiganle porque aquí vamos a andar un rato a mi gente. Mi gente color gancito, les presento los mejores tacos de suadero de la Ciudad de México. Yo soy amante de este tipo de tacos, he probado en más de 100 negocios distintos y aquí están los más perrones, los tacos de la curva. Están ubicados en Iztapalapa la Bella, muy cerca del Metro Apatlaco y cuentan con más de 40 años de experiencia. El suaderito jugoso, la salsa picosa y el tepache bien frío son la combinación perfecta para disfrutar una experiencia única, papi. Rífense este videazo aquí en su canal con certificado de humildad y conozcan los mejores tacos de suadero de la Ciudad de México. Esa bandita les interrumpimos este videazo de los tacos de suadero más chingones del DF para invitarlos a los siguientes shows. Vamos a estar aquí en la Ciudad de México el 4 de Febrero. Vamos a estar en el mero centro de la ciudad. Aquí está el link de compra para que vayan a comprar los boletos y aquí está apareciendo todo el flyer con la info, bandita. 4 de Febrero, ahí nos vemos. Ciudad de México quedan muy pocos boletos y al otro día nos vamos a Pachuquita la Bella. La Bella y dos, ahí vamos a estar el 5 de Febrero en Pachuquita, en el Black Room. Aquí está el link para que compren también los boletos, bandita. Y aquí el flyer con toda la información, mi gente. Y también hay una nueva fecha. Vamos a estar en un lugar que nos pidieron mucho en el Estado de México. Texcoco, papi. Texcoco, Estado de México. Ahí vamos a andar también el 12 de Febrero, unos días antes del Día del Amor y la Amistad para que vayan con su parejita, banda. Aquí está el link de compra. Aquí está toda la información del lugar. Está en el mero centro de Texcoco. Ahí nos vemos, bandita. Son las tres siguientes fechas. Cada vez hay pocos boletos para la de la CDMX. Así que aplíquense y ahí nos vemos con el show con certificado de humildad, bandita. Cámara y a seguir viendo los mejores tacos de la Ciudad de México. ¡Qué obolas! ¿Qué traza, bandita? Bienvenidos a un videazo más. Hoy estamos aquí en mis tacos favoritos, banda. Alguna bandita me ha preguntado cuáles son los tacos más chingones de suadero. ¿Cuáles me recomiendas? ¿Dónde están? Y estamos aquí exactamente afuera del metro Apatlaco. Santa María Purísima y La Purísima. Aquí estamos exactamente para probar a los que a mi parecer son los mejores tacos de suadero, bandita. Quiero que los conozcan. Quiero que los vean, que se les haga agua la boca para que vengan por acá. Si son de cerca de esta zona, los van a conocer. Ya los topan, ya han venido seguramente. Y si no, para que le caigan porque son unos tacazos de suadero, bandita. Nos vemos de mis tacos favoritos de suadero. Venga pa' acá. Ya estamos aquí llegando a este negociazo. Tenemos suerte, la neta, banda, porque ahorita no hay mucha banda, no hay mucha gente porque siempre está hasta la madre aquí de raza. Y hoy es sábado por la noche y está tranquilito. Pues tenemos la fortuna, ¿no? De que tengamos todo para nosotros. Aquí lo que se acostumbra es pedirte mis taquitos de suadero y tu tepachito, güey. El tepache también está de lujo, está bien frío. Así que vamos, ¿para qué les cuento más? Vengan a ver cómo están los taquitos de suadero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me alcanzamos, no? Sí. Eso es todo. Ay, míralo, güey. Mira, mis santos. Los taquitos de suadero son cartes... ¿Dónde está mi compa? Ah, mira, vente, carnal, vente. Mi copita, un tipazo. ¿Cómo te llamas, carnal? Alex. El buen Alex nos regaló nuestros taquitos. Luego luego llegan y ya nos recibieron con esos taquitos, carnal. Muchas gracias, padrino. No, por ahí, chico. ¿De dónde eres aquí? ¿En el malo barrio o qué? Aquí, yo, Patlaco. Ah, güey, ¿por dónde más o menos? ¿Por el mercado? Ah, por el mercado. Ahí por donde era la escuela de las monjas antes. Ah, güey, qué chingón. ¿Te quieres mandárselos a tu bandita que nos está viendo por aquí o qué, carnal? Pues que chiquen a su madre en mi compa. Ah, buen saludo. No hay saludo más sincero que ese. Exactamente. Ah, carnalito, cuídate, provechito, güey. ¿Qué tal? ¿Recombinan esos tacos o no? Sí, güey, 100% desde que mi peces eran jóvenes venían a comer aquí. Ah, güey, ya están chingones. Sí, a toda mi niñez y mi parte de adolescencia de esta que voy a dar. Y de aquí hasta la tumba le vas a seguir, carnal, en esos tacos. Claro, carnal, carnal, chico. Cuídate, provechito. Bien, ya lo recibieron bien. ¿Se ha que entrar, ¿no, mis santos? Ya nos dieron un limón pero vean, con harto jugo, güey. Aquí están chingones, no con otros lagos que te los dan bien secotes de amadres. Aquí están chulos. Te puedo hacer un agua, May. Ah, ¿me puede dar un tepachito? ¿Qué pedo de tepache? Está chingosísima, güey. Provechito a la banda que está viendo este video y está echándose un taquito, está comiendo. Yo le voy a entrar una vez. ¿Qué es el tepache, mis santos? Yo la costumbre de echar aquí, mira, un rayito el tepache e inmediatamente y luego lo voy a el tacazo. Y aquí el salerito y el envase de coca, bien, May. Para darle más sabor, papi. Para reciclar, aquí nos enseñan también a reciclar como podemos ver, papi. Voy a acabar el último de la primera ronda, papi. Aquí me van a hacer varias rondas. Siempre que vengo aquí me echo mínimo mis 10, papi. No, 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 no. Así me bañándose como me laten, papi. Vamos a continuarle. No, 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 no. Ahí estoy con mi compañía. Y este es el momento en que nos tenemos que desabrochar el botón del pantalón. Para que quepas más tacos. Ya tengo hambre, pero ya este pantalón ya no nos da más. Vamos a seguirle así la tercera ronda. Otros tres, jefe, por favor. Muchas gracias. Y volviendo a nadie. Ya soy la tercera ronda. Ya soy la tercera ronda. Le voy a pedir otro pesito más de salsa al jefe. Salsitas casinas, hay poquillas encima. ¿Qué pasó, patrón? ¡Ah, cabrón! Mira, los santorreños. Mira, mis santorreños. Uy, se estábado, carnalito. ¿Te vas a echar una con nosotros o qué? ¡Ah, cabrón! ¡Rallados! Nos vamos a ir. Bien comidos y bien bebidos. ¿Cómo te llamas, carnalito? Dylan. ¿El buen Dylan? ¿Y tú? ¿Sos gemelos no vas, tu carnalito? No. ¿Igualito? ¿Le sacó copia a tu jefe este carnal? Sí, con la mamá. Dylan, ¿y tú cómo te llamas, carnal? Ethan. Ethan, hasta riman sus nombres, ¿vega? A toda madre. ¿Le quiere mandar saluditos a la banda que nos ve? A mi tío. ¿El cuál tío? A mi tío Yetro. ¿El Yetro? Ah, güey. El Yetro se ve que se dedica a cosas bien rudas, ¿verdad? ¿Y otro? ¿Y tú, carnal? ¿Saluditos a alguien más? A Roby. El buen Roby, a huevo. Están los saludos de mis compas. Los trajeron las chelotas que están bien el odio, mis santos. Empezamos bien la noche, papi. Ahora sí están más que bañados. Mejor que fadale. Calle ese pinche hablador, querés. Los tacos bien bañados en salsa. Ahí los tienes. Vamos a entrarle. No voy a arrancar porque esta salsa yo me la podría comer así a cucharadas, papi. Está chingoncísima. El día que mi señora se prepara una salsa así la embarazo ese mismo día, patrón. Oh, mira, papi. Ya traje las tecazadas aquí en mi copa. Un para el santos. Para quitar los enchilados, ¿no, carnal? Ahorita el día le acabo de comer y le entro con la saludcita, mirá. Ah, en trocito, güey. No, manches, güey. No, que no me lo chinga. Ya había llenado, pero... Ahorita entra porque entra, patrón. Vamos a echarles aquí el penúltimo de la noche y ya cerramos con el estelar, no, pi. Suaderito en trozo. Vamos a probar así como caníbal. Buenísimo, güey. Lo mejor suadero que van a encontrar, papi. Aquí mero. Iztapalapa. Ese taco, 10 de 10, papi. Yo estoy muy lleno, patrón. Pero qué belleza, pero qué ricura. Última botiza de Tepocho, güey. Hemos terminado. Ya acabo de comer. Pero ahorita vamos a platicar tadito aquí con los dueños del negocio de estos tacos que están chingoncísimos. Lo primero voy a reposar, papi. Voy a caminar tantito porque ya no puedo, güey. Ay, no manches, güey. Está llenísimo, güey. Estamos aquí terminando de los tacos y ya le cayó toda la bandota aquí, güey, güey. En la buena pisteadera. Y mi copa ya se los está uniendo también acá con la tecatona. Mi copita ahí al fondo. No se despega de su vehículo, güey, porque aquí puede volar. Va a pinche cadenona aquí al poste y para que no se lo vuelen, carnal. ¿A qué pedo le van echando trago o qué? ¿Qué se va a hacer? Sí, güey. ¿Están tus chavos, no? Sí, mis chavos. Y le van a sus chavos para que no se vaya a otro lado este güey. ¿Su ruca se los manda, güey? Llévate a los niños, cabros. Si ya no salen. Unos grilletitos. Güey, güey. Pero está chido. Agárralo, cotorreo, güey. Acá, compañero. Todo en familia. Sí, cotorreo familiar, patrón. Le quieren mandar saludos a la banda, ¿qué, papi? Un saludo para mi copita al Roe, mi copita al Yetro. Que ahí andan en reposo, pero aquí anda la pandillita con el sedentro. Agüevo, carnal. Un saludo para mi carnalito, el Jair. El Jair, agüevo, aquí, papi. Un saludo para el Esteban y mi carnal, el Eric. Agüevo, carnal, ¿tú, papi? Mi banda de Isacalco, el Carnes. Agüevo, el Carnes. Mi carnal Roe, mi carnal Yetro. Agüevo, el Roe, el Yetro y el Carnes. Ustedes, carnal, ¿tú, carnal? ¿A quién quieres mandar saludos? No, no, chidos, no, chidos. ¿Tienes que te dejaron salir, güey? Te dejaron, está escondiendo el güey. Están buscando el posto, ¿verdad? ¿Y ustedes, carnal, de saludos, ya no? Un kiabola. Un kiabola, esto es un kiabola. A ver, a ver. ¿Tú, compadre, quieres decir algo a la bandita que nos ve? Sí, pues que le caigan cuando se fuiste a la ocasión, güey. Un chingón. Me echar la chelita, ¿verdad? Esto, aquí mi compita que está cuidando a su nave, güey. ¿Nos echamos un gol o qué? Va, va, va. ¿Nos subimos o qué? Va, va. Va, a ver, ¿cómo? ¿Tico para ir o de copilota? Se viene arrimando todo el chile, pero no es cada uno. Ah, no es una. ¿Qué es como así, como motoneta? Sí, se me muerto. Aquí es el chenito, me imagino. ¿Los dos? ¿Los dos? Así. Ay, cabrón, poco a poco. Te dijeron, poco a poco. Vámonos. ¿Llega la partida o no? ¡Llega la partida! ¡Llega la partida! ¡Llega la partida! ¡Vamos a darle! ¡Llega la partida! Luego quieren que uno nos tome, patrón. Mira cómo nos. ¿Vamos a que se queden ahí, mis santos, no? Vamos a tener que echar, man. Mira nada más que es útil técnica para enrollar los taquitos de pañal bar, güey. Perfectamente enrollados, para que no se te enfríen, no se te salga la carne, güey. Son los maestros, son los artesanos de taco aquí en el cabo, man. Ya estamos aquí con el jefe, el dueño de la taquería La Curva. Exactamente aquí en Santa María. ¿El jefe cuál es su nombre, patrón? José. José. Es el que se rifa acá estos chingones tacos de suadero, que realmente están de lujo. ¿Y cuántos ellos tienen esta taquería, patrón? 50. ¿50 años ya? Ay, nomás. Con razón del sabor. Papi ya está perfeccionado. ¿Desde qué año empezaron, patrón? Desde 71. ¿71? ¿Te acuerdas que había exactamente o no? No, no me acuerdo. ¿Del mes? Pero fue en abril. En abril del 71. Ah, ya tiene un ratote. ¿Y usted estuvo desde el día uno, jefe? Sí, yo tenía 12 años. ¡No manches! ¿Y ya le sabía esto del ataqueado? ¿Qué le hacía? No, mi papá fue el que inició esto. Y ya me quedaron nosotros. ¿Y al inicio usted qué hacía cuando tenía 10 años, jefe? ¿Qué hacía aquí en la taquería? ¿Cuál era su función? Pues la gente, de que me da el ánimo y de seguir adelante. Eso es todo, jefe. Eso es todo. ¿De qué hora, qué hora, ahora aquí la taquería, jefe, para que la bandita sepa? De las 5. ¿5 de la tarde? Once y media. 5 de la tarde a once y media. ¿Y todos los días o qué día descansa? Los jueves. ¿Los jueves? ¿Los jueves no hay? Este, ese día que se da. No, ese día hay que arreglo de descanso. Sí, ya para que un día semanita, ¿no, jefe? Para relajar el cuerpo, echarse su chévere o no? Ah, no, sí. Eso es todo, jefe. Eso es todo, jefe. Bueno, el viercoles, ¿no? Para que el jueves se la descanse chido. Eso es todo, patrón. Nos contaba que ustedes es de los primeros negocios que había por esta zona, no se quedan en el mercado de nada. Y es la primera taquería de por aquí, se podría decir. La primera taquería. ¿Y tiene clientes que usted recuerda que vienen desde que empezaba, desde el 71? Sí, 45 años, tenemos clientes que han venido. ¿Y se acuerda cómo daban los tacos al principio, patrón, o no? A 25 centavos. Ah, no, es muy bien. 25 centavos. Y luego a 50. 50 centavos. Luego ya da pesito, me imagino. No, a 60. De 60 a 80 y luego un pesito de ahí ya se fue para vivo. ¿Y de a pesito como de qué fecha estamos hablando, no recuerda? Hace 30 y 30 años. Pues 90 y tanto estaban de a peso. No, imagínate venir a echarte esos tacos tan chulos de a pesito, no, hacerle un agazaje. Y aquí algo que vemos que es muy típico es el tepachito, ¿también lo preparan ustedes? ¿El tepachito del cotorreo? También nosotros lo preparamos. ¿Y aparte del suaderito ¿qué más tiene, patrón? ¿Aquí en la taquería? Suadero, cecina y longaniza. ¿Es lo que siempre ha traído? Pues me imagino que disfruta mucho después de los dos años de estar en este negocio o más bien es la pregunta ¿sigue disfrutando o ya como que de pronto le cansan los tacos y ya no quiere venir? Sigo disfrutando. Ya tiene mucho cariño aquí al negocio, me imagino. Sí, y a la gente también lo tengo por así que de cariño. Ya todos lo conocen también desde hace un buen tiempo, ¿no? Son unos tacos muy chingones, bandita, que ustedes le tienen que caer o tienen que probar. Ahí cuando me dicen ¿cuáles son tus tacos favoritos? Los más patrones que hayas probado de suadero. Yo siempre digo aquí en los tacos de La Curva, los tacos de Apatlaco. ¿Le puede decir a la gente cuál es la ubicación de Santa Patrón para que le caiga aquí a visitarla? Eje 5 Prisima, Santa María, la esquina de Santa María y Eje 5. Eje 5 y Santa María, exactamente en la mera esquina. Aquí está la taquería La Curva con el jefe que se le rifa para chingar. Los tacos están perroncísimos. ¿Y cómo están los tacos, jefe? A todos. 12 pesitos, 12 pechareques, bandas. Están muy chidos, están muy baratos, el sabor está chingosísimo, la salsa está bien perrona, disfruten esos tacazos aquí en la taquería La Curva, mi gente. Pues nosotros ya nos vamos a pasar a retirar y vamos a hacer la digestión, porque esos 10 tacos no entraron fácil. Mira a mí, Santa, ya comando, ya bien desabochado, porque ya no puedo más, me quedé bien lleno, mi madre. Pero graba el botón en otra cosa, mi Santa, porque ya te conozco cómo eres, mi taquero. Vamos a continuar, echamos la coquita, el desempance y después nos despedimos de ustedes. Algo que le quiero decir a la bandita jefe que nos está viendo, saludos. Un saludo para todos mis clientes comenten, yo siempre le caigo esos tacos, el don es a toda la madre, están bien chidos, comenten lo que quieran, que aquí ya saben que son bienvenidos a todo tipo de comentarios. Estos taquitos ya tienen más de 10 años siendo los favoritos, ya tienen más de 10 años de que yo le caigo. Yo siempre he comido tacos de suadero desde que tengo esa de razón, desde morrito, y estos por mucho son los más chingones de la salsa, la del sabor de la carne, la carne solita sabe perroncísima, la tortilla está doradita en el punto exacto, todo sabe muy chingón. Aunque tengan un chingo de gente, la tienen de volada, y el tepache también. A mí me gusta el tepache, pero aquí es el único lugar donde lo como. Yo estos tacos los conocí porque están aquí cerca del metro Patlaco, donde yo entrenaba lucha libre en el gimnasio del último guerrero que está a unos pasos de aquí. Yo ahí entrenaba con el profe Skyde, un saludo al profe Skyde si está viendo este videazo, y tengo un chingo de recuerdos de que terminábamos de entrenar, y nos veníamos todos los luchadores, o los que queríamos ser luchadores, nos veníamos después de entrenar de ponerlos mamados, darnos unos azotones y unos chingadasos, veníamos a darnos unos buenos tacos, unos ricos tacos de suadero, aquí no faltaban. Dos o tres veces por semana le caíamos aquí estos tacos, y desde ese entonces no he dejado de caerle, cada que puedo, cada que ando por la zona, no me quedan tan cerca, pero cada que ando por aquí, le caigo porque están chingodísimos estos tacos. Un orgullo más de Iztapalapa, estos taquitos de suadero de la curva. ¡Ay, mi gente! ¡Ay, no mames! Porque ya nos quedamos, güey, la tía, ya no puedo más, güey, yo venía nada más por unos seis taquitos, porque ya había comido, pero es imposible, siempre que vengo aquí me he hecho mis 10, 12, 15 tacos, ya no fue la excepción, sin hambre me chingué mis 10, y el último era de los especiales, papi. Suaderito en troza, papi, y luego les enseño la longaniza en troza para que también los conozcan ahí en casita, bandita, pero por hoy estuvo chingoncísimo, banda. Estuvo bien perroto en el cotorreo, le cayó la bandita, miren cómo nos llenó de chelas, güey, nos regaló estas chelitas para bajarnos los tacazos que nos vamos a seguir tomando en la intimidad para no andar de impertinentes aquí como en el video de las michos entre ustedes, güey. Pero, bandita, gracias por acompañarnos en este video. Estos son mis tacos favoritos, los tacos favoritos de suadero, acá de su picador, están aquí en Apatlaco, en Eje 5 y Avenida Santa María, exactamente aquí experiencia, banda. ¿Qué más le piden? ¿Qué más le piden a este taco, güey? Están perfectos. Y ya saben, bandita, si les gustó el videazo, dejen su like, dejen su comentario, comenten lo que quieran aquí y suscríbanse, no sean así, únanse al contenido exclusivo para seguirnos apoyando. Ahí les subimos todavía mucho más videos a la semana para que ustedes se lo rifen, contenido que no sale en ningún otro lado exclusivo para ustedes, hay tres niveles, el humilde, el de asincho y el presón. Cámara, bandita, yo los dejo y si se quedaron picados y quieren ver más videos, les dejo otros por aquí, ¿qué les parece un tour gastronómico? El primero que hicimos, mis santos, tour gastronómico en Metro Santa Marta, aquí se los dejamos y de este lado los dejamos cuando fuimos a los tacos de apeso, papi, los dos de Santa Marta, dejamos aquí dos videos de Santa Marta cuando fuimos a los tacos de apeso ahí en Santa Marta, disfrútenlos, piquen a los dos videos cualquiera de los dos que están aquí y suscríbanse. Cámara, mi gente, y recuerden seguirle echando como siempre el certificado de humildad.